La vista es uno de nuestros sentidos más preciados para poder ser testigos de los acontecimientos, la naturaleza y los recuerdos que se crean. Nuestros ojos son las ventanas del alma, y cuando perdemos ese sentido, perdemos una parte esencial de quienes somos. Sin duda alguna, la vista es uno de los sentidos más complejos y delicados del cuerpo humano. Por tal motivo, es de suma importancia, aprender a cuidarla y asegurar una buena salud visual. Los problemas de visión aparecen lenta y metódicamente, dependiendo de la genética y del historial de salud general de la persona. Cuando no podemos ver con claridad, existen algunas formas fundamentales en las que puedes mejorar tu vista y tu salud ocular por tu cuenta. La vista cansada, borrosa, las cataratas, ojo vago, la conjuntivitis, los orzuelos, el síndrome del ojo seco, son las afecciones más comunes que afectan al ojo y pueden conducir a la pérdida de la visión. La mejor manera de prevenirlas y mejorar tu vista de forma natural, es darle a tus ojos lo que necesitan para estar sanos. Un suministro constante de alimentos nutritivos y vitaminas, mantiene sus ojos, y su cuerpo en general, en su mejor momento. A continuación se detallan 5 tips, para mejorar la vista de forma natural. Las uvas pasas, protegen a los ojos de los daños causados por los radicales libres, como degeneración macular, debilitamiento de la visión y las cataratas. También pueden ayudar a disminuir los niveles de glucosa. Tomar suficiente vitamina A y luteína. Es esencial para la vista, porque ayuda a que la retina se comunique con el cerebro. Se encuentra en la carne vacuna, carne de ave, pescado y productos lácteos, en frutas y verduras, como los arándanos, los cítricos, la zanahoria, las acelgas, col rizada y aceite de oliva, entre otras. La luteína, por su parte, conocida como la vitamina de los ojos, y gracias a sus efectos antioxidantes, protege los ojos de los rayos solares, ayuda a prevenir las cataratas diabéticas y combate las enfermedades que afecten la retina. Los alimentos ricos en este compuesto son la col, las espinacas, el brócoli, los guisantes, los nabos, la naranja, la papaya y los huevos. Manzanilla. La manzanilla es un clásico en el cuidado de los ojos, posee un efecto antiinflamatorio, que la hace idónea para tratar problemas como la conjuntivitis, los ojos cansados y los orzuelos. Utilízala en forma de colirio o baño ocular. Controlar los niveles de azúcar en sangre y la diabetes. La diabetes puede representar un riesgo grave para la vista ya que debilita los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluidos los de la retina. El uso diario de gafas y lentillas se ha convertido también en una dependencia a la que nuestros ojos se acostumbran para no tener que hacer ningún esfuerzo. Es por este motivo por el que solemos ir perdiendo vista en lugar de recuperarla. Por lo que es aconsejable prescindir del uso de gafas y lentillas durante unas horas al día, siempre que sea posible, para acostumbrar a los ojos a hacer su función. Gracias por ver este vídeo, si les haya gustado, denle me gusta, y compartanlo con sus amigos y familiares, y si tienen alguna duda, dejen un comentario. Hasta la próxima.